Hola, en este breve tutorial les enseñaremos cómo pueden descargar Movie Maker según les compartimos el enlace. Para ello, pues, vamos a abrir el enlace que les enviamos, este mismo, y lo vamos a pegar en la barra de búsqueda de nuestro navegador. Entonces, pego el enlace y abro la página. Seguidamente, el sistema me va a decir, bueno, descargues el archivo, ¿verdad?, o ábralo. Nuestra recomendación, obviamente, es descargarlo. Entonces, le presionamos descargar y ahí, pues, el sistema nos va a decir, bueno, descarguelo en alguna parte. Yo acá ya lo tengo descargado, entonces, el archivo, pues, que nos va a quedar descargado es este mismo. Para instalarlo en la computadora, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer, recomendable, clic derecho, correr como administrador, ¿ok? O doble clic y así lo podemos abrir. Entonces, por ejemplo, acá voy a instalarlo un momentito, ¿ok? Ahí, por ejemplo, podemos ver que nos puede decir, bueno, nos dice a nosotros que elijamos alguno de los dos componentes. Entonces, elegimos, pues, los programas que deseamos instalar. Convenientemente, vamos a seleccionar solamente el de Photo Gallery y Movie Maker, ¿ok? Entonces, acá deshabilito el Messenger. Y esto de acá solamente me va a interesar Movie Maker. Entonces, le presiono donde dice Instalar. Y me espero un momentito. Gracias. Una vez que está instalado, presionamos el botoncito Cerrar. Y podemos ver que en la barra, pues, de inicio, ¿verdad? En el botón de inicio. Ahí ya podemos buscar el Movie Maker y lo podríamos ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo podemos ver donde estoy señalando con el mouse. Entonces, si le doy ahí, clic, ya él se puede ejecutar normalmente. Entonces, le voy a presionar aquí nada más aceptar. Y listo. Ya aquí está el programa abierto. Listo para poder ser utilizado, ¿ok? Y respecto a la gestión y todo esto, y cualquier consulta, con mucho gusto, les podemos ahí ampliar en detalle. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!